En uno o dos meses, la Comisaría Ejidal de Tecpan será la sede de la Oficina Integral del Bienestar, donde se van a llevar todos los asuntos relacionados a los programas que maneja el Gobierno de México. En ese sentido, el coordinador de los servidores de la Nación en Tecpan, Alejandro Mercado Zamora, explicó que ya se platicó con el presidente del comisariado ejidal, Jesús Romero, quien afortunadamente dio las facilidades necesarias para que en ese recinto se realicen los trabajos y modificar en el sentido de colocar algunas lonas y pintar el escudo del nuevo gobierno, y para ello aperturar los diferentes módulos donde se van a tomar en cuenta los ciudadanos que quieran ingresar a los diferentes programas que viene manejando el Gobierno Federal. Precisamente acabamos de tener una plática ahorita muy amena con el comisariado, muy atento, muy amable él en toda la disposición de cooperar. Al final de cuentas, el beneficio de la Nación es para la gente, para el pueblo, que es lo que todos queremos. Y como bien lo dice, se va a establecer aquí en Tecpan ya, por fin, después de tanto tiempo de espera, una oficina ya del Gobierno Federal, Centro Integrador de Bienestar, que es donde se van a manejar todos los programas sociales del Gobierno Federal. Adultos mayores, discapacitados, las becas, todo, todo, todo. Censo para quien no se haya registrado en los programas, entrega de apoyos, cualquier duda, cualquier información, aquí se va a atender a toda la población. Ok, ya establecieron el horario de apertura, o sea, el horario de atención y cuándo se va a aperturar ya. Mira, hoy viene el equipo que se encarga de hacer la instalación del mobiliario. Estuvimos ayer por la tarde noche en Santa Rosa haciendo lo mismo, también instalando allá un centro integrador de bienestar, igual en la comisaría. La gente también en toda la disposición, son muy cooperativos. Entonces, ahorita lo que están haciendo es instalar las lonas, todo lo que son los letreros del Gobierno Federal y eso. El mobiliario no lo están poniendo ahorita porque se les terminó, me comentaba este cuate que mañana va a Chilpancingua a recoger lo que son los escritorios, las computadoras, todo el equipo, porque van a estar muy bien equipadas estas oficinas. Entonces, yo creo que al 100% instalado mobiliario para el próximo fin de semana. Y ya en próximos días, no muy lejos, también ya los cajeros automáticos, ya nos comentan que de hecho ya están comprados, ya están ahí en la bodega, ya nada más esperando que se terminen de instalar todos los centros integradores y ahora sí para comenzar a colocarlos. Ok, bien. Entonces, a este centro, ¿dónde hay otros más? ¿Santa Rosa, en la sierra, creo? En Bajos de Balsamar, colocamos uno anteriormente, sí, ayer en Santa Rosa, ahora aquí llevamos tres en el municipio. La idea es colocar más en comunidades estratégicas para dar atención a toda la población. Ahorita con este van a hacer tres y pues muy contentos de poder tener un lugar ya donde la gente pueda acercarse y resolver todas sus dudas. Ok, bien. Alejandro, entonces ya estarían aperturándolo dependiendo de cuándo llegue el mobiliario. Sí, sí, sí. Sí, porque pues es un proceso, se instala todo el equipo, después tiene que venir la compañía de telecomunicaciones a instalar la antena del internet, que es fundamental aquí para el funcionamiento, los cajeros automáticos, como te comentaba, pero pues esto ya es cuestión de, no sé, un mes, dos meses y que ya estemos en funcionamiento al 100%. Bien, por otro lado, el día lunes se hizo un, se dio un repaso en relación al tema del Fertilizante, donde estuvo presente Pablo Milcar, donde estuvo presente el responsable del mismo programa de fertilizante, que se iba a ampliar el proceso de la entrega de los vales. ¿Está haciéndose de esa manera aquí en Tecpan? Sí, en todo el estado nosotros seguimos trabajando igual de la misma manera, entregando ya los últimos vales. Lo cierto es que ya rebasamos yo creo el 95, 97%, ya es muy poco lo que nos queda ahí, ya vamos casi ya de salida. Sí, la actividad se ha desarrollado de manera muy tranquila, aquí no ha habido problemas ni de desabasto ni de manifestaciones, gracias a la población que se ha portado muy bien, muy tranquilos, entonces todo ha transcurrido bien. Hay municipios donde sí ha habido desabasto de fertilizante, donde no se tiene suficiente en las bodegas, entonces se está esperando a que llegue el fertilizante al estado y eso es lo que ha retrasado un poquito la entrega y por eso es que el plazo se extendió hasta el 6, pues con la finalidad de que no se quede ningún campesino de quienes salieron beneficiados con el programa sin su fertilizante. La apertura de esta oficina se suma también la que se abrió en Bajos del Balsamar y Santa Rosa para acercar aún más los servicios. Asimismo pidió a la población estar al pendiente porque en estos días van a recibir todo el mobiliario para acondicionar la comisaría ejidal.